La música del inframundo de la salsa Vampiro Traiciones y engaños, soporte de tu parte Pensé que me amabas, esto pasó por confiarme Tal vez esperabas un poco más de mí Y el acuerdo entre tú y yo era sólo diamantes El fruto de nuestro amor es algo imborrable Que un día tú mataste por ser cobarde Yo sé que la pagarás, hoy conmigo tú no estás Me di cuenta que este amor tú lo mataste Te olvidaste que te amaba, que el amor puede marcharse Cuando logras traicionarle aun siendo amante Por creer en tus mentiras, que eran sólo fantasías Me quedé con este amor, hoy todavía flor de piel Pero más tarde que temprano te veré sufrir Aprenderás lo que es amar y vas a llorar Porque tu orgullo pudo más Que el amor que sientes por mí Amantes Fuimos tú y yo Amantes Me partiste el corazón Amantes Y yo tanto que te amé Y con otro me engañaste Amantes Destruiste mi hogar Amantes Pensé que me amabas de verdad Amantes Engañé hasta a mi familia Por ti los hice llorar Amantes Fuimos tú y yo solamente Amantes Y mucho daño me hiciste Amantes Mi corazón destrozaste Mi corazón destrozaste Amantes A sufrir no me enseñaste Amantes El dolor que me causaste Amantes Y tanto que te quise Por ti me puse a llorar Por engañarme así Juré no verte más Adiós DJ Vampiro Amantes 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 Porque me engañaste Amantes Porque tú me fallaste Amantes Si sabías que te amaba Porque de mí te burlaste Amantes 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 Tú y yo Amantes No te importó la relación Amantes Y cuanto que te amé Pero ya te olvidé Amantes No he podido encontrar Amantes La manera de olvidarte Amantes Borrar este sentimiento Que en mi corazón dejaste DJ Vampiro DJ Vampiro Epstein Em Arrem Foldar este sentimiento Ya te olvidé Losedas Gracias.